Pues muy buenas Pues muy buenas señores Bienvenidos a Occidental Image Y si, como ya dejé claro En el top mejores películas De la década que hice Pues iba a hacer también un top de las peores Así que bueno, lo prometido es deuda Vi que había muchos que lo estabais deseando Así que hoy vamos a tener sangre Hoy vengo aquí con la picha tiesa Hoy vengo con la veda hinchada Así que vamos a darle caña porque sí, bueno Ya lo dije en el otro top, en el ya no es de la década Son los últimos diez años porque la década no pasa Así que sí, 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 bueno A lo que vamos, aquí hemos venido a lo que hemos venido Pues a tomar por culo Bien, si estamos hablando de peores películas La cosa cambia, esta vez no he tenido Tantos problemas para elegir los productos Que quería meter porque creo que cuando estamos hablando De algo que nos gusta, de algo de calidad Tendemos a discernir mejor, a ser un poquito más racionales Y objetivos Comparamos bien los detalles Para poner la película que nos agrada En el puesto que creemos que se merece Pero cuando estamos hablando de lo que no nos gusta Creo que tendemos a ir más fácil Porque tiramos por la vía emocional De forma más directa Y esto ayuda a que no tengamos que estar dando mil vueltas Aparte, veréis que en el top He incluido películas Que sí, podéis considerar mal y tal Pero me diréis Bueno, pues que hay otras mucho peores Hemos tenido mucha mierda estos últimos diez años Totalmente de acuerdo Lo que pasa es que hay películas Que son dolosas Y otras que no Hay películas muy malas Que son efectos técnicos, prácticos Objetivamente desastrosas Mucho peores De la mayoría que he puesto aquí Pero aún así no las he incluido ¿Por qué? Porque no son dolosas Ya sabéis La típica peli de terror La típica película del montón De mediano-bajo presupuesto O bueno, de más presupuesto Porque simplemente Pues me pinchan y no sacan Me dan igual Pero cuando están atacando ahí A cosas de tu infancia Cuando están ahí yendo Con gente de renombre Que está detrás de estas películas Películas que insultan De una forma flagrante La inteligencia del espectador Ahí ya es otro nivel Y estas películas Son precisamente De las que vamos a hablar hoy Así que venga Poneos cómodos Y vamos con top 10 Peores películas de la década En mi opinión Bien, iniciando el top Tenemos aquí En el puesto número 10 Una película Que bueno Es que la tenía que poner Aunque fuera en la última posición Obviamente estoy hablando De menos malas a más malas Puesto número 10 Alicia en el país de las maravillas Del año 2010 Hombre, señor Tim Burton ¿Qué hace usted por aquí en el top? Pues sí Lo tenía que poner Es que me pareció esta película Tan idiótica A tan bajo nivel Respecto a lo que puede ofrecer Tim Burton Tan desubicada Con tantas tonterías Una protagonista tan insípida Y repelente Una recreación CGI Que la verdad Venía sobrando O sea, películas De 5 o 6 años atrás A veces podían hacer Lo mejor que esta Yo no sé Si es que era decidia Pocas ganas de trabajar Hicieron una secuela Que ni vi De verdad Una película desastrosa O sea, una revisión Del libro de Lewis Carroll Realmente mala Y estamos hablando De un tío como Tim Burton Esto es lo que más me jode Que no estamos hablando De alguien del montón Un tipo con poca experiencia Estamos hablando De un maestro De este tipo de películas Lo tengo que meter aquí Lo siento mucho Alice en el país De las maravillas De Tim Burton Un desastre Aburridísima Mal hecha Un desastre Y ahora vamos con el puesto Número 9 Bueno Aquí Es que de verdad Seguimos con lo mismo Ha sido de verdad La década De destrozar infancias De destrozar franquicias Míticas del cine Y bueno Esta no podía faltar El Hobbit La batalla de los cinco ejércitos Del año 2013 Hecha por Peter Jackson Es que es el mismo Que hizo la trilogía original Del señor de los anillos Que son putas obras maestras Que son unas maravillas Que son unas películas excelentes Que joder Yo creo que el señor Tolkien Estaría orgullosísimo Del trabajo Que hizo el Peter Jackson En su trilogía original Pero es que La nueva trilogía que hizo De la precuela del Hobbit Está a un nivel muy inferior Pero pongo especialmente La tercera parte Porque fue ya La debacle La primera película Tenía un pase La segunda Es la que más me gustó Pero aún así estaban por debajo Tampoco era nada Del otro mundo Pero en esta película Ya se vino lo peor Se vio lo peor De las pocas ganas De trabajar De la desidia No hubo Ni por asomo La mitad de grado De compromiso Que tuvo Peter Jackson Con las primeras películas Y yo entiendo Que era un director más joven Que también necesitaba Demostrar lo que valía Pero eso no es justificante Macho Para que agarres Básicamente Lo que más famoso Te ha hecho A nivel mundial Y lo traces De una manera Tan chabacanera Como si fuera un producto De entretenimiento Del montón No señor Estamos hablando De El señor de los anillos De Tolkien Por Dios El poco cariño Y lo mal estructurada Que está la película Así como con escenas Vergonzosas Que están hechas Para el deleite De los típicos Consumidores de blockbusters Veraniegos Legolas Santander Por esos bloques La madre de Cristo Lo de la GoPro En la escena De los barriles Una cosa que bueno En realidad No tendría que estar mal Pero para una película Sí Oye vale que hay acción Y todo eso Pero por Dios Un poquito de decoro Un poquito de respeto Por tu propio trabajo Jackson En fin Mira que no soy realmente Un requete fan de voto De Tolkien Ni de sus novelas Pero por lo menos Las películas siempre me encantaron Son obras cinematográficas Excelentes De lo mejor Del siglo XXI Lo de estas secuelas Bueno de estas precuelas Del Hobbit De verdad Muy muy mal Nada que ver con las originales Cero carisma Cero corazón Cero alma Suspenso absoluto El Hobbit La batalla de los cinco ejércitos En el puesto número 8 Si es que la tenía que meter Si es que Si es que no es esas películas Que dicen Vaya hostia Que tenéis en la boca Guerra Mundial Z Del año 2013 Dirigida por Mark Forster La odio Odio a tantos niveles Esta película Es tan insultante Para el género de zombies Y lo que más rabia da Es que en realidad La gente solo la vio Porque estaba Brad Pitt Literalmente Porque es que realmente Las películas de zombies Pues bueno Tienen su público Pero no despiertan Tal fervor Claro Meter a Brad Pitt Esas escenas Super locas Con aquellos zombies Tan Tan agresivos Y luego te entopas A una película En la que no hay Ninguna gota de sangre Donde se la pasan Haciendo puras tonterías Donde el drama Y la tensión Brilla por su ausencia Con escenas Hacia la recta final De verdad Ridículas Y lo peor de todo Con la osadía Y fachería De decir Bueno Tranquilos Que viene pronto Una secuela De verdad Es literalmente De lo peor Que se ha hecho En el género de zombies En toda la historia Una película Absolutamente carente De ganas Por hacer bien el trabajo Respecto al género Con el que se está trabajando Y que eso lo tira De decir Mira Tengo cuatro caras De famosos Y mucho CGI Para poner a zombies digitales Cero alma Cero ganas De hacer buen trabajo Es una película De zombies Patética Y un insulto A todo aquel Que le guste El cine de zombies Suspenso absoluto Y ahora pasamos Al puesto número 7 Bueno Aquí ya vais a ver Que es la hostia Porque me di cuenta Que cuando hice el top De mejores películas La mayoría de cintas Eran de inicios Y no pasaban De la mitad De los últimos 10 años O sea Puse muy pocas De hecho no puse ninguna Por ejemplo De 2018 O 2019 O sea Algo dramático Y en cambio Aquí ha sido todo lo contrario Si os fijáis Abundan las películas Más cercanas Ahora en el tiempo Cosa que nos indica Que la cosa Ha ido cuesta abajo O sea Es realmente triste Y preparaos Para lo que va a venir Porque no veo mucho cambio En lo que están haciendo Las carteleras En fin Como decía Puesto número 7 Otro mito Del cine que se cargaron aquí Sin compasión De Predator La de Shane Black 2018 De verdad Parecía eso Una broma De mal gusto Obviamente no fue tan desastrosa Como otros productos En cuanto a Revisar viejos mitos Del pasado Pero de verdad Una de estupideces Una de tonterías Una película Que es más de coña Que de otra cosa Que si no fuera Por la carisma De algunos personajes Y alguna escena sangrienta Que está bien Sería para haberla metido En el top 3 De las peores O sea Algo completamente triste Y de verdad Que desde Depredador De que haya maravillosa película No se haya podido hacer Una sola película Digna a la altura De la original En un mínimo No algo mejor Pero a la altura Es realmente triste Con el potencial Que tienen los Yauts A los Depredadores Una segunda película Que no estuvo realmente Al nivel Está bien Pero no estuvo al nivel La de Predator Para que comento Y está todavía peor O sea Cada vez son peores De verdad O se dignan ustedes A comprometerse A hacer un buen trabajo En el guión Y crear una buena historia Y devolvernos un poco A la vibra De aquella película Con Arnold Schwarzenegger O de verdad Dejen la franquicia en paz Porque la están destrozando Una vez tras otra Es realmente triste En fin La tenía que meter Número 7 De Predator De Shane Black Y en el número 6 Aquí ojito Que nos vamos acercando Ya a la mitad Drácula La leyenda jamás contada Esa película Que se hizo en el año 2014 Dirigida por Eddie Shore Que se puede ir a su casa ya Y pensar en lo que ha hecho Castigaba al rincón de pensar Porque de verdad Sabéis que tuvo la Universal Esta idea De crear esta especie De universo De monstruos Y también aquí podría haber puesto La de la momia Que está también muy mal Pero es que la de Drácula Es mil veces peor De verdad Una película llena de estupideces De incoherencias De guión Una tras otra Donde la verdad La magia del mito de Drácula Brilla por su ausencia Es decir Prostituir la imagen Del conde Drácula Y convertirla en una especie De blockbuster CGI De acción Con unos filtros oscurecidos Porque voy a decir Ambiente gótico Pero ni eso Ni eso Una película realmente Desesperante Aburrida Patética Con unos personajes Desastrosamente escritos Con una recreación De contexto De época Basura Una completa basura De verdad Lo tengo que decir Es una película De verdad Lamentable Es de lo mejor Que hemos tenido En esta década Y no podía faltar En el todo Así que bueno Puesto número 6 Para Drácula La leyenda jamás contada Mirad que la momia Estuvo mal Pero es que está Está espadarles con la mano abierta En todo el jepe Y saltarle los dientes En el puesto número 5 Bueno llegamos aquí A la mitad del top Y veréis que esta película Es la que menos Está en consonancia Con las demás Porque prácticamente Todas son productos Comercialmente Pues con mucha Aceptación comercial Es decir que son muy populares Conocidos por todo el mundo Por el gran público Esta puede ser la que menos Pero bueno Para que veáis Que no solo he introducido eso La tenía que meter Porque esta película Me reventó los huevos Cuando la vi De forma increíble El círculo De James Ponsall Del año 2017 O sea ¿Cómo es posible Una película Con Emma Watson Y con Tom Hanks Sea tan mala Y esté tan mal hecha ¿Cómo desaprovechas A unos actores así? Especialmente a Tom Hanks Es una película De verdad Aburrida Como de una especie De empresa tipo Facebook Google Y como que intentan Ir con moralinas Detrás de que nos controlan Las redes de internet Pero de verdad Es tan aburrida Esta película Está tan mal hecha El personaje de Emma Watson Es tan hostiable Es tan cansino Si la tipa ya es insípida De por si El personaje lo es tanto Aún más De verdad La película Un verdadero desprecio A la inteligencia El espectador Es absolutamente abominable Y de verdad No tuvo ningún tipo De respuesta comercial Y bien que me alegro O sea Merecidísimo se lo tiene De verdad La tenía que poner en el top Porque de verdad Fueron Creo que de las horas Más perdidas de mi vida Porque ni siquiera Me dio para hacer un review Realmente atractivo Divertido Ni que me diera visita Ni dinero Ni nada O sea Es que no sacaron Nada de esta película Nada Literalmente tiré mi tiempo A la basura Ni siquiera para echarme Unas risas Es que ni siquiera Es de esas que te puedes burlar Porque es directamente Una película Sin ganas Es absolutamente Demencial Bueno este tío Tiene todo Lo sigue sin conocer Su puta madre Y espero que siga así A no ser que mejore Porque de verdad Lo de esta película Es patético En fin Puesto número 5 El círculo Es responsable Madre de Dios Y ojo aquí señores Que nos acercamos al podio Aquí ya están Las películas realmente Dañinas Venenosas Y tengo que poner En el puesto Número 4 Capitana Marvel Dana Boden Ryan Fleck De este año 2019 Joder Con Marvel Que bien La verdad es que había Otras candidatas de Marvel Están en el top Pero creo que esta La tenía que meter Porque básicamente Esta cinta simboliza El inicio del fin Señores O sea ya Con descaro Venga Controla con el pecho Lo que te tiran Una película De verdad A nivel de escritura De personajes De historia Tan mala Tan mala Disney pueden meter La agenda que quieran Pero de verdad Al menos en las otras Yo que sé Tipo las de Estas de Avengers Estas últimas que tuvimos Pues había Un poco de gracia Había un álbum Y que sea te entretiene Esta película ni eso Joder Y mira que son fáciles Estas películas Que son Meter dinero CGI Escenas espectaculares Y punto Y se acabó No tiene mucho más Es entretenimiento Entretenimiento potente Pero entretenimiento Esta película ni eso Esta película ya es la vanguardia De lo que se va a venir De la mentalidad Que va a tener Marvel A partir de ahora Con la Disney por encima Estos tíos Están haciendo lo que les da la gana Con total descaro Y básicamente La Capitana Marvel Es probablemente El peor personaje Que se ha parido Para la cinematografía Para el UCM En muchísimo tiempo Es que es Que es realmente Hostiable Lo de esta película Y bueno Aquí ya Quisieron dejar claro Que esta va a ser La línea a seguir En fin El inicio del fin Señores Puede que haya otra Que efectos teóricos Puede ser peor Que esta Sí No lo descarto Pero simplemente Por lo que significa Por lo que simboliza Esta película La tengo que meter aquí Es que es una patada En los huevos Pero brutal En fin Ellos sabrán lo que hacen Mientras tanto Puesto número 4 Capitana Marvel Y bueno señores Aquí entramos ya En el top 3 Creo que muchos Ya estaréis pensando Que películas están aquí Pero es que de verdad Se lo merecen Pero a muerte Se lo merecen Como lo que más Entramos en el podio Y la medalla de bronce Tercera mejor posición Ojo Nada mal Se la tengo que dar A la cinta de este año 2019 Hecha por Tim Miller Terminator Dark Fate Y no solo menciona Al señor Tim Miller Sino al padre Creador De esta franquicia James Cameron Que estuvo detrás De esta película Todo el tiempo A pesar de no dirigirla Lo más llamativo De esto Es precisamente eso El destrozo Que están haciendo Con productos de antaño No tiene nombre O sea En nombre De la nostalgia Nos meten Agenda política Absurda Idiótica Y destructiva Por todas partes Sin ningún disimulo Con total descaro Cero ganas De trabajarse Una buena historia Con un buen guión Con unos personajes Nada Lo único que importa Es poner sus mensajes De mierda Y tuflarlo todo De CGI Sin ningún tipo de amor Por los efectos especiales Oye Yo no te digo Que tengas que estar usando Todavía animatrónicos Y maquetas para todo Pero joder Un poquito Un poquito De dignidad Que es tener la cara dura Como el cemento Tirarle esta película A la gente Y venderla Como que es la hostia Podría haber puesto Terminator Genesis También Si es que en realidad Con la saga de Terminator Desde la segunda película No se ha hecho Prácticamente nada A la altura Pero lo de Dark Fate Es tan descarado Y espero que se queden aquí Están teniendo Malas críticas De muchísima gente Ya no sé No sé ya a quién más Van a intentar Seguir pagando O sobornar De los medios Y de algunos políticos Políticos, perdón Críticos comprados Los políticos también Son unos comprados A que no sabemos engañar De donde sean Pero bueno ¿Cuánto más tiempo Van a seguir estirando esto? Estirando esto De verdad Están teniendo la proyección De ventas que ellos esperan Para la inversión Que le hacen a estos productos Y lo peor ¿Por qué los padres fundadores De este tipo de productos Se venden a esta mierda? De verdad Es algo francamente Insultante Y esta película De verdad Un odio Un bilis Me pone enfermo Es una puta basura Infecta Y un insulto A la inteligencia De cualquier espectador Especialmente a los fans De Terminator Por eso Puesto número 3 Terminator Dark Fate Y bueno Cuidado eh Que vienen curvas Aquí vamos a entrar Con una película Que he estado a punto De no meter en el top Pero la verdad Creo que sería injusto No meterla Y pongo esta Como podría haber puesto Cualquiera de las otras dos Que la han acompañado Estoy hablando efectivamente De la película De este año pasado 2019 Star Wars Episodio 9 The Rise of Skywalker Dirigida por JJ Abrams Que sí Que podría haber puesto El episodio 8 también O bueno El 7 Si quisiera Lo que importa es Que esta película Ya ha sido como Mira Ya ni se esfuerzan Y esto es lo que vais a tener Quizá Muy probablemente Porque sí Mucho Rogue One Y mucho Mandalorian Pero esta película La han tirado En medio de todo eso O sea A mí que me importa Que hagas spin-offs Y productos secundarios Que están bien Si al final Los grandes títulos Que son los que acaparan Gran parte del público Que son a los que más Les llega la onda El mensaje Están haciendo estas mierdas No sirve prácticamente De nada Vamos Si fuera al revés Tendría un poco de perdón Bueno Si Haz una serie Si quieres Y mete tus mierdas políticas Contrata guionistas Mediocres Haz historias Basadas en lo que crees Que entretiene al público Palomitero en general Pero los buenos títulos Déjalos a cargo De gente que sepa De lo que está hablando Y no a putos inútiles O bueno No a putos inútiles Porque Abrams No es un mal director Pero Tipos que de verdad Ni se ponen de acuerdo En qué coño es Con lo que tienen que proceder Y la verdad Lo del episodio 9 Ha sido tan vergonzoso Tristísimo 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 Nosotros tenemos en cuenta La agenda política Que hay detrás Que es más triste todavía Pero si no la tuviera Si no tuviera nada de eso Igualmente la película Es mala Burda Infantil Y no está Ni a la altura De las peores De las precuelas Por ejemplo Del episodio Es que Qué desastre Qué desastre Qué desastre Qué vergüenza Que esto nos hayan hecho Con Star Wars Lamentable En fin Puesto número 2 Star Wars episodio 9 Y bueno Ahora unas menciones honoríficas Como había dicho También estuve considerando De Marvel Poner Todo el mundo oscuro Iron Man 3 Spider-Man Homecoming Pero vaya Creo que si se tenía que llevar Una a la palma Era la Capitana Marvel Porque aparte de ser mala Y aburrida como estas Tiene agenda política Asquerosa por todas partes También estuve considerando Poner In Time Una de esas películas Que tienen una idea Base muy buena Pero que la desaprovechan De forma desastrosa Y esto a mí En las películas Me cabrea sobremanera Porque al menos Cuando la premisa La idea es mala Que la película no te guste Pues bueno Tiene sentido Pero joder Cómo desaprovechan Algunos estas ideas No sé yo Que hubiera hecho Con una premisa así Pero os puedo asegurar Que no perdería el tiempo Con una redundancia De escenas estúpidas Pseudo blockbusters Que la película Mete una detrás de otra También estuve considerando Meter Piratas del Caribe En mareas misteriosas De verdad La primera película De Piratas del Caribe Es maravillosa A partir de ahí Las cosas Pues no fueron tan bien Pero de mareas misteriosas Joder Es una patada en los cojones Para lo que nos gusta El personaje de Jack Sparrow Y las películas De estos piratas Al menos con la de La venganza de Salazar Subieron un poquito el nivel Pero lo de mareas misteriosas Es que es joder Es para Pedro Lope Cruz Me ha quedado una hostia En fin También pensé poner Los juegos de la Especialmente la primera Que oportunidad más desaprovechada Podría haber sido Una saga muy bonita No os digo Que hubiera llegado Al nivel de Las mejores sagas adolescentes Un tipo Harry Potter Y así Pero joder La idea base También era muy atractiva Estas distopías Las futuristas siempre gustan Y en fin Una película Súper mediocre Las secuelas mejoran un poquito Pero tampoco están muy allá Luego también Silent Hill 2 Revelations Silent Hill La versión cinematográfica De Silent Hill Es probablemente Una de las pocas adaptaciones De videojuegos Al séptimo arte Que tienen Cierto grado de decencia Obviamente Inventa muchas cosas Reutiliza la simbología De los videojuegos A su gusto Pero joder Si miráis el detrás De las cámaras La película está hecha Con mucho cariño Se utilizaron muchos efectos prácticos Y aunque tuvo poco presupuesto La película está súper bien Dirigida Fotografiada Y ambientada Y sí Puede que se inverte un poco El relato Y mezcla la historia Del primer, segundo y tercer juego Pero la verdad es que Les quedó francamente bien Yo quedé satisfecho con el producto En cambio Esta segunda parte Es una puta basura Es decir Está a nivel de Las típicas adaptaciones De videojuegos Malas, malísimas Tipo Pirso Persia Tipo Todas estas De verdad Es una jodida basura Y aquí Nada tiene sentido Aquí ya dijeron Venga Lo que salga Tristísimo Y oportunidades aprovechadísimas Señores Luego tenemos Riddick La tercera película Que se hizo sobre este personaje Que interpreta a Brindisi La película es ridícula Es patética Es la peor de todas Joder Jordi Moya De verdad Qué mal actúa Sobre todo en esta película Joder Es que qué malo que es En fin Una cinta Nada de la gracia Ni el alma de Peach Black Y mucho menos De las crónicas de Riddick Otra oportunidad Que podría haber sido muy buena Que entré con muchas ganas A ver en el cine Y que fue una decepción total En fin Luego R4 Apocalipsis Bueno, tendría que haber Una española por aquí La verdad es que si no la puse Es porque realmente REC A partir de la segunda Ya no tuvo el mismo nivel La 2 Me pareció decepcionante En muchos aspectos La 3 Siempre la defendí Como una opción curiosa Pero lo de R4 Es que es una estupidez Es una pena Que cerraran la saga De esta forma Tan desaprovechada En el barco Tal Es que no No, no, no Como que hubo desidia Como que Dijeron Vamos a hacer lo primero Que se nos ocurra Que tampoco tenemos mucha pasta Y tal Pocas horas de trabajar Señor Balagueró Con lo bueno que ustedes The Purge Anarchy Bueno La saga de The Purge La detesto La primera película Todavía tenía un pase Por eso Pero a partir de la segunda Yo vi esta segunda Y dije Hasta aquí hemos llegado O sea Aquí de verdad Aquí de hecho Fue una de las primeras películas Fijaos en aquellos años Que ya empezó Con la mierda De Agendita Progre Fue una de las primeras Que ya lo venía advirtiendo Pero bueno Aquí estaba un poco descafeinado Todavía no hacía tanta pupa Pero está ahí Pero bueno No solo por eso Es que la película Baja el nivel de interpretaciones Hasta parece que bajaba El nivel de calidad visual Y de presupuesto En fin No sé Lo bueno de La Purga Yo creo que siempre lo dije Con la primera película Hubiera sido ver Lo que ocurre afuera No estar encerrados en la casa Aquí lo hicieron Y francamente Desaprovecharon prácticamente Todos los minutos de la película Con una moralina final Estúpida y ridícula También estuve considerando Meter el muñeco de nieve Esta película de Fassbender Ambientada en el panorama nórdico Que tenía pinta de ser Un thriller De asesino Serial De la hostia El trailer era una pasada Pero de verdad Vaya hostiazo Vaya decepción Que es una película malísima Es que está Es lenta Aburrida El ritmo No tiene ningún tipo de gracia Fassbender desaprovechadísimo En fin Es una película Que yo creo que decepciona Hasta al menos exigente Y puritano De los espectadores La guerra del planeta De los simios También consigue meterla Es una pena porque En las otras dos Del planeta de los simios Estaba muy bien Estaba muy bien Como planteamiento Especialmente la primera En la que salía James Franco Muy buena película La he visto varias veces Pero la tercera Es soporífera Es que es una ridiculez Tiene una de incoherencias Y fallos de guion brutales No está para nada A la altura de las otras dos Y no es el gran cierre Que yo creo que todos Merecíamos y esperábamos Es muy triste Y en fin Me cabreé Me cabreé cuando la vi Porque dije Qué pena Qué pena Qué pena Porque la primera película Estaba súper bien La segunda A pesar de bajar un poquito El nivel Todavía tenía forma Y ritmo Pero la tercera Es una cagada Luego Austin De Shell Bueno ya sabemos Que los estadounidenses Cuando se trata De adaptar algo Nipón Algo oriental La suelen cagar Austin De Shell No fue una excepción Mirad que tenían Los medios Los recursos Tenían una actriz De renombre Como Scarlett Johansson Para protagonizarla Y aun así Consiguieron una película Superficial Plana En fin Al nivel de lo que son La media de la mayoría De blockbusters norteamericanos Ni pizca Ni rastro De la profundidad Del folclore De la filosofía De Austin De Shell Que para ello Supongo que será Mucho pedir Oye Para eso no hagas nada Luego La perfección Esta película de Netflix De verdad Es el perfecto ejemplo En eso si es perfecta De lo que no se tiene que hacer Una película Con un planteamiento Un inicio interesante Pero que luego De verdad Termina derivando En una especie De elección De morarina barata Social justice warrior Con unas interpretaciones Que la verdad Podríamos decir Que están a la altura Pero que no conjugan Con una cinta En la que La empatía desaparece Por unos personajes Realmente mal escritos Y carentes De todo tipo De atisbo De realismo Es que Es una cinta De verdad Burda De lo peor De Netflix Esta es la peor Cara de Netflix Por eso la he elegido Para ser la representante La verdad Luego también Los extraños Que hacería nocturna Bueno es verdad Que no la he metido Porque a ver Los extraños Tampoco es que fuera Una grandísima película Especialmente No tiene ningún ápice Del intríngulis Del misterio Y el suspense Que tenía la primera En fin Una basura inmunda Luego también Considere meter La muñeca diabólico La nueva versión De Chucky Otro mito Del siglo pasado Que se cargan aquí En fin Una estupidez Si no la he metido Es porque Bueno a comparación De ya sabéis Terminator Star Wars Todo eso Pues no llegan A hacerlo Tan a lo loco Porque también Pues Chucky Siempre tuvo El punto cómico Y al final De la propia saga Original Ya empezaban A dejar de tomársela En serio Pero bueno Que también es para Hacérselo ver Especialmente en el final Es una chorrada Monumental Y bueno Finalmente Otra película española O Chapelle y Dos Vascos Estoy a punto A puntito De meterla en el top Al final la quité Porque dije Bueno no es para tanto Pero de verdad Realmente Es la típica Comedia barata Del montón Que tenemos en España Casi todos los años Lo que Le da un puesto especial A esta cinta Es que ha sido La película más taquillera De la historia de España En fin Bueno Que esta película Sea la más taquillera De la historia de España Habla mucho De el gusto Cinematográfico De mi país Respecto a los productos patrios Porque es verdad Que cuando hablamos De productos de fuera Ahí no tengo tanta queja No considero que Seamos unos incultos Ni nada Pero de verdad Cuando se habla De productos nacionales Oye Puedo entenderlo De torrente Porque le tenemos cariño Porque en cierto sentido Se convirtió En una especie De mito Del cine español Del cine casposo Pero de verdad Que tiene especial Esta película Referente Por encima De cualquier otra Comedia Del montón Con los típicos Actores Y presentadores De televisión Y humoristas Que meten como actores En estas películas Nada en absoluto Los chistes Son burdos Planos Tópicos A mí no me hizo Reír prácticamente En ningún momento O sea De verdad Que una película De humor No sepa hacer reír A todo el mundo O a casi todo el mundo Es un fracaso absoluto Pero bueno La gente se ha ido cuenta Gracias a Dios Con la segunda parte Y llegamos aquí Con el número uno La peor de las peores La mayor mierda Que nos hemos comido En esta década Una película Absolutamente Vomitiva Sidosa Apestosa Mierda De la mayor calidad Como no iba a estar aquí Señores Si ya lo sabíais Y creo que podría terminar El vídeo aquí Y sabríais exactamente De cuál hablo Afectivamente El Prometheus De los cojones De Ridley Scott De 2012 Vaya Puta Mierda Más grande Y por qué pongo Prometheus Y no Alien Covenant Si Alien Covenant Es sustancialmente Peor Bueno Porque no habría Alien Covenant Sin Prometheus Pero vaya La menciono aquí Porque Vamos Son dos partes De lo mismo Y pongo Prometheus La número uno Porque a pesar de que Ha habido otras Que me han hasta cabreado Más Como Dark Fate O como La última De Star Wars Prometheus Tiene cierto grado De importancia Sabéis por qué Porque fijaos De todas estas De las revisiones De viejas glorias Es la que más tiempo Tiene Esta es de 2012 Esta película Señores Fue la película Que nos vino A dar la señal Nos dijo Caballeros Preparen El ano Porque esto es Lo que vamos a tener A partir de ahora Incluso Si el padre Fundador Creador De la obra Está detrás Porque aquí estuvo Ridley Scott Es que Con las de Star Wars Al menos Pues George Lucas Se desentendió de esto Bueno y luego Le hicieron al lado Por supuesto Que también tiene Parte de la culpa Obviamente Pero joder Es que con esto Estaba el propio Creador de Alien El señor Ridley Scott Dirigiendo la película No es que se lo legara Otro director Un poco así Como lo que hizo Cameron con Tim Miller En Enderface No 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 Estaba él Y esta película Fue la señal Es que si lo revisáis Fue el inicio De la debacle Fue la primera Entramos En esta década Bueno en estos últimos Diez años Y nos viene Ridley Scott Y dice Toma Volvamos a los inicios Vamos a hacer una precuela De una de las cintas Más míticas De la cinematografía Universal Especialmente De la ciencia ficción Terror Como es Alien Y nos tiró Una película Llena de agujeros De guion Llena Tiene más agujeros Que el cadáver De un mafioso Recién ametrallado Está repleta De huecos Que son imposibles De llenar De verdad Señor Lindelof ¿Por qué Usted Es tan desastroso En lo que hace? Y a pesar de eso Se le paga tan bien Lo que hizo con Lost No tiene nombre Lo que hizo con Prometheus No tiene nombre Lo que hizo con Leftovers Que también la voy a comentar Es que a este cabrón Le doy oportunidades Y siempre termina defraudándome Es como un ex tóxico No puedes esconderte De su mierda Lo de Prometheus Es que es un crimen Porque al menos Lost y de Leftovers Bueno, eran obras independientes Pero aquí estamos hablando De uno de los mitos De la cinematografía universal ¡Cabrón! Ten un poco de respeto Por la inteligencia Del espectador De verdad Cada vez que hablo De Prometheus Me sube la ira Me arde la sangre Algún día Creo que me voy a transformar En Super Saiyan Otra vez En Super Saiyan Bueno, qué coño Voy a despertar El ultra instinto Y me voy a cargar A todos estos Basura A esta basura De guionistas De directores De verdad ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven? Tiene una de incoherencia Es que es absurda Aparte Es que está malísimamente hecha Aunque no habláramos de Alien Es un desastre Pero es que van Y con toda la cara dura Se cargan Se cargan En uno de los mitos Del cine Cojonudo Pues nada Esto fue el aviso No quisimos escuchar No Que tiene sus cosas Que es una película profunda Cállate la boca ¿Tú qué vas a saber? ¿Has visto lo que tenemos ahora? Pues toma ¿No querías? Bien para dentro Y sin vaselina Ahí está Prometheus número uno Una puta mierda Infecta Inmunda Y lo voy a decir Siempre Es un insulto Y el que lo niegue De verdad Que se lo haga mirar Porque aunque quite Toda la pasión Y la mala hostia Que tengo aquí A efectos objetivos Esto es indefendible Y a día de hoy No me ha salido nadie Que sea capaz De desmentirme Todas las cosas Que dije En mi review Y en el vídeo De por qué Prometheus Es una basura Así que ahí lo tenéis Puesto número uno Y cerramos el top En fin Eso sería todo Me ha quedado más largo Que la otra vez Pero bueno Me he querido explayar Espero que os haya gustado El top de la mayor mierda Que hemos tenido Estos últimos 10 años Esta década Bueno como la otra vez Deciros ¿Cuál sería vuestro top de mierda? Venga va Ponedme en los comentarios Que me quiero reír Y bueno Opiniones del top Que faltó Que no faltó ¿Alguna sugerencia Para un próximo top? Porque ya hemos Terminado con el tema De mejores y peores Que del año No me gusta hacer Pero bueno No sé Si tenéis algún top De no sé Tal filmografía O tal Director Bueno no sé Sugerencias Decidme sugerencias Para ver que puedo hacer Y lo propongo con los patronos Y lo votamos Así que bueno Muchas gracias Muchas gracias a los patronos Ya que gracias a ellos Dadle las gracias Los que no seáis patronos Tenéis este tipo de vídeos Que no son reviews A ellos nuevamente Muchísimas gracias Este no lo he votado con ellos Porque bueno Fue algo de consenso general Pero igualmente Os doy muchísimo las gracias Lo que algunos Os habéis estado sumando Para empezar el año Lo cual agradezco un montón Y en fin No me enrollo más No tengo nada más que decir Esto ha sido mi opinión Cada uno tiene la suya Y a la mierda Venga Nos vemos Y a ver que coño pasa Este año 2020 Que madre mía 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 textエart ickers Y cg Y cg Y cg Y cg Y cg Cg Y cg Gracias.